Llegó de Europa para someterse voluntariamente a la justicia. Yo vengo de muchos años después. Hasta el día de hoy, se sigue debatiendo su inocencia. Pido para Elisa Alicia Lynch de Catefaz, la máxima pena carcelaria. Voto por la absolución de Elisa Lisa Lynch. Ella es inocente. El proceso Alisa es una obra teatral estrenada recientemente, escrita por Alcibiades González del Valle y dirigida por José Luis Ardizone. Apenas vi el título, sin leer la obra inclusive, yo le dije, Alcibiades, yo hago esta obra. La propuesta presenta a un grupo de mujeres que debate acerca del retorno de la madama al Paraguay el 23 de octubre de 1875, tras la Guerra Grande y con intenciones de recuperar los bienes que consideraba suyos. El Tribunal Ficticio busca definir la verdad. No se pudo resolver, no pudieron ponerse de acuerdo los testigos de si Elisa era realmente aquella mujer ambiciosa, salida de los prostíbulos de París, que vino a Asunción con la ambición de convertirse en la Reina del Plata, robar los bienes del Estado, apropiarse de las tierras del Estado, etc. O si fue mujer enamorada, que dejó todo en París para seguir al amor de su vida, que curaba a los heridos, que, en fin, introdujo el refinamiento europeo en la sociedad azucena. La ópera contemporánea Pancha y Elisa es otra obra estrenada recientemente del compositor Diego Sánchez, basada en la obra de Augusto Roabastos y con libreto de Alcibiades González del Valle, donde el papel de la madama tiene un rol protagónico. Es el personaje que está presente casi durante todas las escenas de la ópera y también vocalmente es el personaje más fuerte. Ambos artistas coinciden en que si bien pasó el tiempo, la influencia de Elisa sigue muy vigente. Elisa es todavía un personaje discutidísimo, algunos a favor y otros en contra. Y el personaje de Elisa Lynch es un personaje trascendental de la historia paraguaya y que sigue presente hasta hoy, digamos, su influencia en muchos aspectos de la vida actual del Paraguay y de la cultura, por ejemplo. Elisa Lynch Elisa Lynch Elisa Lynch Elisa Lynch Elisa Lynch Elisa Lynch Elisa ongoing ¡Gracias!